... ... ... Si, está poniendo onzitos Jario dentro de pre-botella de vodka porque esto... verdad y creo que va a haber vamos a tener que beber vodka con el Jario esta es cuestión más típica que he visto en toda mi vida, todo lo hacen con alcohol, these people add to the baby, giving... a los bebés les dan un libro de alcohol, es difícil hablar en inglés con las palomas y las panas. Creo que los ositos se han hinchado. Voy a hacer una pausa. 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 Creo que así. La primera pausa. Vamos a ir. Sí, sí. Sorry. No te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Es complicado. Es complicado. Entonces, el siguiente stop serán el hospital. No he captado una pausa. No. No he captado una pausa. ¡Vale! 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 Blanco pescador. ¡Oh, Dios! No! No. No. No, no. ¡Vale! Entonces, si no quieres beber toda la botella, puedes probarlo así. Primero lo explico y luego te voy a mostrarlo. Tienes que levantar la botella upside down y abrir tu boca cuando te sientes los peces. Esa es la forma que lo haces. Ah, eso es correcto. Sí, sí, sí. Gracias por hacer mucho vodka.